El Betijay está situado en la pequeña localidad de Ayos, a orillas del río Idati, y ofrece habitaciones con aire acondicionado, calefacción y conexión wifi gratuita. Se halla a 30 minutos en coche de Pamplona. Las habitaciones presentan una decoración elegante, con suelo de madera, y disponen de televisión de pantalla plana y baño privado con ducha. Este establecimiento alberga un bar, un restaurante con un comedor elegante y una zona de juegos para niños con un castillo hinchable. También hay un servicio de guardería, disponible bajo petición y por un suplemento. En las inmediaciones se puede practicar senderismo y equitación. También se pueden visitar las bodegas de Lumbier, ubicadas a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.